Hola a todos y bienvenidos sean a... El No Show de Huevos La semana que acaba de pasar estuvo de huevos Puche loca wey, de pedo wey, así psicodélico Javier Duarte por fin renunció a su cargo y ahora se convirtió en... Javier Duarte, exgobernador de Veracruz ¡Espérenle un segundo! ¿Por qué Javier Duarte pediría licencia a tan solo 48 días de terminar su mandato? ¿Acaso eso requitará el fuero? ¿Lo habrá hecho por decisión propia? ¿Veracruz logrará recuperar todo el dinero que le robaron? Y lo más cabrón, ¿cómo bajó de peso el hijo de puta? Javier Duarte por fin solicitó una licencia para exentarse de sus deberes como el gobernador de Veracruz Y según él lo hizo por... ¿Por qué lo hago, Carlos? Porque Veracruz no necesita un gobernador de medio tiempo Necesita un gobernador de tiempo completo Lo que Veracruz no necesitaba era ladrón más cínico del país para ser su gobernador Pero bueno... Y esto es por un tema de responsabilidad, Carlos De poder atender estas situaciones, estas circunstancias Las infamias, las calumnias, las denuncias sin fundamento Sin fundamentos, Javier, o sea... ¿Es neta, mamador? Está cabrón decir que las acusaciones en tu contra no tienen fundamentos Cuando el SAT, o mejor conocido como... El Servicio de Administración Tributaria Ya investigó y confirmó que hay 31 empresas fantasmas Que facturaron al menos mil millones de pesos Lo vamos a escribir aquí para que cachen En múltiples contratos de la administración veracruzana Así se ve Javier Duarte diciendo que las acusaciones en su contra no tienen fundamento No mames, te comiste el pastel, güey No mames, obvio no, pendejo ¿Cómo crees? No mames, güey, es neta Además, la PGR lo investiga por tres casos de corrupción Y su administración le debe 2.301 millones de pesos a la Universidad Veracruzana La Auditoría Superior encontró irregularidades por 35 mil millones de pesos Ah, y el PRI también ya cesó sus derechos como militante del partido Y por si fuera poco, el muy descarado se atreve a decir que... Lo hago por el enorme amor que le tengo a Veracruz ¿Qué mal pedo o no? Yo sé que cuando Peña andaba en campaña, se la pasaba diciendo que... Es que Duarte era del nuevo PRI Y que eran de huevos, nunca nos iban a robar, cabrón Son jóvenes o actores de la nueva generación política Que fue el gobernador de Quintana Roo, Beto Borges El gobernador de Veracruz, Javier Duarte César Duarte, gobernador de Chihuahua ¿Logrará Javier Duarte escapar de la justicia? ¿Se podrá recuperar el dinero robado? Todo puede pasar en su no novela favorita México, te robaré hasta el corazón Pero obvio, solo después de robarme todo lo que pueda Porque, pues, el fuero me lo permite Y me vale 3 toneladas de chorizo ¡Wow! ¡Qué título más largo en la película! Y hablando de Peña Nieto, quiero que veamos con mucha atención El siguiente video Quisiera tomar 3 preguntas de los jóvenes que están aquí Los que hablan inglés Y si la quieren hacer la pregunta, el inglés se vale Muy bien, retengan esas imágenes en su mente Ahora veremos otro video ¿Sí? Creo que empiezan a ver a dónde quiero llegar, ¿no? Bueno, pues aquí hay unas fotos del papá de Peña Nieto ¿Lo ven? Todo el tiempo las señales estuvieron ahí Es más que evidente que Sammy es el tío perdido del presidente O al menos su maestro de English Y ya cambiando de tema, Bob Dylan se ganó el premio Nobel ¡No mames! ¿A poco ya hay premio Nobel a la música? Obvio, no pendejo, solamente hay premio Nobel a la física, la química, la fisiología o medicina La paz y el de literatura Así es, el jueves 13 de septiembre Bob Dylan se hizo con el Nobel de Literatura 2016 Según el fallo de los jueces, el premio se lo merece por, y citamos Por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense Obviamente esto ha generado, pues, polémica A mí en lo personal, sí se me hace una mamada que le hayan dado el premio Nobel a Bob Dylan, ¿ok? No me confundas, Bob Dylan es un chingón El premio Nobel de Literatura debería ser para un escritor, cabrón Con una carrera como escritor muy cabrona como Haruki Murakami Haruki Murakami es la versión en literatura de nuestro amadisísimo Leonardo DiCaprio ¿Por qué? Haruki Murakami ha sido de los favoritos para ganar el Nobel de Literatura desde el 2010 ¿Ya leyeron Tokio Blues? No, ¿verdad, huevones? Si ya le dieron el Oscar a DiCaprio, ya denle su pinche premio Nobel de Literatura a Murakami, ¿ok? ¿Saben cómo se debe de sentir Murakami en este momento? Y aunque no lo crean, ya se nos está acabando el tiempo Así que les vamos a volver a contar en chinga La Interpol giró una ficha roja en contra del exgobernador de Sonora Guillermo Padrés Guillermo Padrés No mames, me pregunto qué habrá hecho el exgobernador de Sonora Este cabrón fue el gobernador de Sonora desde 2009 hasta el 2015 Y es acusado de defraudación fiscal Por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita Es decir, dinero del narco o alguna de esas mamadas Por más de 8 millones de dólares a través de empresas fantasma Agárrate los huevos, Duarte El director de la policía de Naucalpan, Turro Rodríguez García Qué cabrón Dijo que la inseguridad que vive su municipio Es una cuestión más de percepción que de realidad O sea, gente, todo está en su mente La Tercera Guerra Mundial podría comenzar en cualquier momento Ya que las tensiones entre Estados Unidos y Rusia Siguen subiendo por el terreno sirio Han empezado guerras por menos, se los juro Todos se van a morir y yo lo voy a disfrutar Estaban con incongruencias Lo voy a disfrutar mucho, lo veré con mis propios ojos Pero como no todo es tan malo en este mundo Les vamos a mostrar el siguiente video Ay, mira, no manches, se ve toda la piedra del otro lado Ay, este es el mejor video del internet Mírala su pancita Y eso fue todo en... El No Show de Juanca Esperamos vernos la próxima semana O tal vez no Y nos vemos después en el pool Mayonesa McCormie Y bruto, qué bárbaro, no quemen Y que le den like y compartir al video Si es que se rieron por lo menos una vez, está bien Si ya trajiste una vez, dale Juanca el Constructor Oh, hola amigos Soy Juanca, el Constructor Hoy les voy a enseñar a cómo armarla de pedo Lo primero que vamos a necesitar es... Protección Muy bien, la segunda cosa que vamos a necesitar es... Un topper de nuestras mamis Puede ser cualquier topper Cualquier topper hará la chamba Lo primero que vamos a hacer es esperar a que nuestros poderes de hijo Hagan su trabajo ¡Wow! Eso fue rápido, muy bien El siguiente paso es simple Debemos esperar a que la intuición de nuestras madres haga su trabajo ¿Quién lo diría? Ya me está hablando mi madre ¿Bueno? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, está bien, sí, sí perdí tu topper No mames, mamá Si solo es un topper No tienes que venir ¿Cómo? ¿Ya estás afuera? ¡No mames, cabrón! ¡Aganla las cosas! ¡Ah, aganla las cosas! ¡Ah, aganla las cosas! ¡Voy a conmigo! ¡Que no sabes! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón! Tu, tu pendejo, terner de mierda No te dices, cabrón! ¡Voy a conmigo! A ver, pa! ¡No mames, cabrón! Tú no sabes lo que es ser una mamá Y no sabes lo que es la mamá ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¿Qué? ¿Dónde de ver no me voy a poner las pinches algún día? Juanca el constructor